Muy buenas tardes, apreciados estudiantes, sean todos bienvenidos a la clase de metodología de la investigación. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante dentro del proceso de desarrollo de un proyecto o de una investigación. Se refiere a la definición operacional de la variable de investigación. Como referí en clases anteriores, cuando los alumnos aún no tienen experiencia en la investigación, le es difícil constatar o darse cuenta que desde el tema de investigación convertido en título de investigación ya está inserta la variable principal. Pero ese alumno, aún neófito, va a descubrir eso más adelante, cuando llegue a este punto de la investigación o de su proyecto de investigación. Se va a dar cuenta que desde el tema, en el título, en las preguntas y en los objetivos, ya están insertas las variables que se van a utilizar. Como también ya revisamos la clase anterior, ustedes ya tienen una idea general de lo que es una variable. Habíamos abordado bien con ejemplo y todo en la clase anterior. Vamos a recordar, rememorar un poco lo que es una variable. La variable es un elemento imprescindible en la investigación científica cuyo, cuya función es recolectar los datos. Es el elemento que me va a permitir recolectar los datos y dar respuesta a mi pregunta de investigación o a mis preguntas de investigación. Y ustedes van a elaborar, van a operacionalizar sus variables en el proyecto. Bien. Definición operacional de la variable de investigación. Esto ustedes van a aplicar en el apartado 1.2.2 del proyecto. ¿Qué significa operacionalizar una variable? Significa desglosar la variable, si es que es una variable compleja, para especificar qué es lo que vamos a recolectar en su momento del campo. Nos dice el material que es una definición operacional está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente. Antes de operacionalizar las variables, tenemos que conceptualizar. Y esa conceptualización ya se explicó en la clase anterior. Esto refiere a que cada investigador tiene que explicar si qué exactamente va a medir de esa variable. Porque un término tiene varias acecciones. Entonces, el investigador tiene la obligación de especificar qué va a medir de esa variable. A eso le llamamos conceptualización. Y la operacionalización es dar un paso más. En función a lo que conceptualizamos, vamos a especificar ahí qué es lo que vamos a medir. Vamos a escribir nuestra variable en la otra columna. Vamos a escribir en qué dimensión. Si la variable es compleja, tiene que tener dimensión o subdivisión de las variables. Y después los indicadores o ítems que vamos a utilizar para llevar al campo a recolectar los datos. En la definición operacional, se debe tener en cuenta que lo que se intenta es obtener la mayor información posible de la variable seleccionada. De modo que se capte su sentido y se adecue al contexto. Y para ello se deberá hacer una cuidadosa revisión de la literatura disponible sobre el tema de investigación. ¿Cómo yo investigadora o ustedes investigadores van a operacionalizar? A través de la revisión de literatura. A través del marco teórico que ustedes ya habrán elaborado antes de que se operacionalice. Porque ahí en el marco teórico nos van a explicar si esta variable es compleja o esta variable es simple. Y en función a eso voy a operacionalizar. Si el grupo de investigador o el investigador o yo investigadora no he leído profundamente mi literatura, entonces va a ser imposible operacionalizar la variable. Esa operacionalización está muy vinculada o estrechamente vinculada, relacionada al tipo de técnica o metodologías empleadas para la recolección de datos. ¿Qué significa eso? Tengo que definir como investigadora qué técnica voy a utilizar. Si va a ser una, primero qué enfoque, si va a ser cualitativo, cuantitativo. Si voy a utilizar encuesta, si voy a realizar entrevista, si voy a hacer observación, si voy a hacer experimentación. Entonces, primero se define qué tipo, qué enfoque de trabajo vamos a seguir y qué técnicas vamos a aplicar. Entonces, sin también tener definido esos elementos, no va a ser posible operacionalizar las variables. Este también es muy importante, lo que dice aquí, estas deben ser compatibles con los objetivos de investigación. Más adelante vamos a ver que este instrumento que voy a crear cuando estoy operacionalizando, debe responder a mis preguntas y objetivos de investigación. A eso le llamamos confiabilidad, le llamamos objetividad, le llamamos validez. Porque si no mide lo que queremos medir, entonces no sirve esta operacionalización. A la vez también, tiene que responder al enfoque empleado. Eso ya les hablé acá arriba sobre eso. El instrumento cualitativo es diferente al instrumento cuantitativo. Y también al tipo de investigación que se realiza. Si va a ser, así como les dije, si va a ser experimental, si va a ser no experimental, si va a ser cuantitativo, si va a ser cualitativo o va a ser mixto. Las variables. Estas variables pueden ser simples o complejas. Variables simples, sexo, estado civil, nacionalidad, peso, estatura, índice de masa corporal, frecuencia cardíaca, son simples. No hace falta dimensionar o dividir en dimensiones las variables simples. Entonces, las variables simples a lo mejor, voy a hacer una pregunta y esa pregunta ya me va a responder, ya me va a dar la posibilidad de recolectar mis datos. Pero, si las variables son complejas, ahí sí tenemos que discriminar esa variable en dimensiones. Tenemos que especificar cómo vamos a recolectar los datos, con qué indicador vamos a recolectar nuestros datos del campo. Entonces, las variables complejas son aquellas que por su naturaleza no pueden ser estudiadas como un todo, sino que deben ser descompuestas o desglosadas o discriminadas en partes constitutivas. Es decir, en subvariables llamadas dimensiones. Entonces, las dimensiones son subvariables que salieron de una variable compleja. ¿Qué es una dimensión? Es un elemento integrante de una variable compleja que resulta de su análisis o descomposición. Espero que ustedes lean, relean, para que cuando lleguen a ese punto, en su momento, entiendan y sepan discriminar una variable simple de otra compleja. Porque depende mucho también de la lectura que ustedes den al material teórico que va explicando paso por paso lo que se tiene que hacer. Porque a mí y al profesor Florencio también me estaba comentando de que muchos compañeros de ustedes llaman a preguntar al profesor. Y a mí también. Bien, y ustedes tienen que leer los materiales ahí. Esos materiales son sencillos, muy explicativos, inclusive están con ejemplos. Entonces, si ustedes no leen los materiales, les va a dificultar muchísimo el desarrollo del proyecto. ¿Qué es una dimensión? Es un elemento integrante de una variable compleja que resulta de su análisis o descomposición. Más o menos, si vamos a comparar con algo en matemática, por ejemplo, en álgebra, de un ejercicio cortito, se puede trabajar una hoja, una hoja y media, inclusive dos hojas, dependiendo de su complejidad y qué es lo que se quiere desarrollar. Entonces, esta variable compleja es un poco parecido a un ejercicio de álgebra. Yo tengo que dividir en varias subvariables aquí para que me den la posibilidad de recolectar los datos. Porque esta compleja, si es que no hacemos, no dimensionamos, no vamos a saber qué es lo que vamos a recolectar en el momento que tenemos que recolectar del campo los datos para responder a nuestras preguntas y objetivos de investigación. El pasaje de la dimensión al indicador, porque hay otro. Acá tenemos como título, variables, dimensiones e indicadores. Entonces, primero especifico mi variable o mis variables. Luego, si tengo que observar si mi variable es simple o si es compleja. Si es simple, no vamos a utilizar la dimensión. A lo mejor utilizamos solamente nuestra variable y ya saltamos al ítem o indicador nada más. Vamos a utilizar solamente dos columnas. Pero en caso de que las variables que estamos trabajando sean complejas, vamos a utilizar tres columnas. Entonces, el paso, ya estamos en el variable que es la columna 1, dimensión columna 2, donde vamos a discriminar lo que es nuestra variable compleja. Y en la tercera columna vamos a pasar al indicador o ítems. Ahí vamos a especificar la pregunta o el encabezado de nuestra inquisición. Escripción hace un recorrido de lo general a lo particular, del plano de lo teórico al plano de lo empíricamente contrastable. Que es lo que nos dice aquí. De esa base teórica que yo escribí en mi conceptualización, qué es lo que voy a medir de mis variables complejas y qué es lo que voy a medir dentro de mi variable simple. Ahí está en teoría. Aquí ya pasamos. Cuando dice operacionalización, es lo que va a ir a la práctica, es lo que va a ir al campo a recolectar los datos. Empíricamente contrastable dice que ese instrumento nos tiene que llevar al campo a recolectar los datos en función a nuestros objetivos. Las variables complejas. Aquí tenemos un ejemplo de una variable compleja. Recursos de una institución X. Puede ser institución educativa, institución del Estado, o una empresa particular. Los indicadores. Recursos técnicos. Recursos ambientales. Recursos financieros. Y recursos materiales. Este tenía que ser un ratito. Tiene que ser dimensiones acá. Un ratito. Eres todo para mí. Indicadores. Indicadores. Dimensiones. Esto refiere a dimensiones. Porque las dimensiones son la subdivisión de nuestra variable compleja. Entonces, este recurso de la institución no vamos a poder medir si es que no especificamos por dimensiones, por subvariables. O sea, recursos técnicos, yo puedo abrir otra columna y estos recursos técnicos especificar qué es lo que vamos a abordar dentro de recursos técnicos. ¿Cómo voy a saber yo eso? Yendo a mi revisión de literatura, yendo a mi marco teórico, donde me va a explicar qué es lo que aborda este recurso técnico. ¿Cuáles son las partes constitutivas de este recurso técnico? Podemos dividir en dos, en tres, en cuatro, dependiendo de nuestros objetivos y dependiendo cuáles son según marco teórico. La misma cosa va a pasar con recursos ambientales, la misma cosa va a pasar con recursos financieros, y recursos materiales. Entonces, estos se dividen otra vez. Podemos abrir aquí otra columna y poner aquí indicadores o ítems. Muy bien. Muy bien. Vamos avanzando. requisitos para obtener una buena operacionalización de variables. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder descomponer? También podemos usar, eso también se usa en matemática, vamos a descomponer una... un ejercicio de álgebra, por ejemplo. Así también podemos nosotros discriminar, subdividir. Para poder operacionalizar una variable, es indispensable hacer primero un buen marco teórico. De eso les hablé. Pues de este es que se toman tanto las dimensiones como los indicadores. Si yo no manejo qué es lo que se sabe, qué escribieron los investigadores, qué escribieron los especialistas, según mi tema, mi título, entonces no voy a tener condiciones de obtener una buena operacionalización de la variable. ¿Por qué decimos buena? Una buena operacionalización es aquella que realmente tiene elemento para recolectar los datos que necesitamos para responder a nuestro objetivo. Criterios para seleccionar dimensiones. Se debe tener el menor número de dimensiones de una variable, siempre y cuando estos sean realmente representativos de la misma. Entonces, lo más necesario, lo más tenemos que utilizar. Y siempre tenemos que mirar nuestro objetivo, hasta dónde va ese objetivo, y mirando eso, constatando eso, vamos a delimitar también las dimensiones que vamos a utilizar. No vamos a hacer demasiado largo porque a veces, si no cuidamos nuestro objetivo, podemos estar recolectando datos que nos van a servir más adelante. Las dimensiones deben aparecer en el marco teórico del trabajo. Interesantísimo lo que dice acá. Una dimensión que va a estar en mi instrumento de medición tiene que estar allá en mi marco teórico. ¿Por qué? Si nosotros queremos publicar nuestro trabajo o si queremos defender ante unos especialistas el trabajo, la primera cosa que va a hacer, que harán esos especialistas, es mirar si en el marco teórico escribimos algo de esas dimensiones. Porque las dimensiones no tenemos que inventar, porque el trabajo de investigación es un trabajo científico. Tiene que haber documento que fundamente lo que estamos diciendo y lo que estamos escribiendo. Entonces, aquí, cuiden muchísimo en su trabajo de que si las dimensiones que ustedes están queriendo utilizar para recolectar los datos no se encuentran en el marco teórico, entonces, tienen que revisar más y buscar esas dimensiones. Tienen que haber por ahí en algún artículo, en algún trabajo de tesis. Igual sucede de que vamos a suponer que la variable sea simple. Entonces, esa variable simple tiene que estar en el marco teórico. ¿Por qué eso? No puede existir una dimensión en la tabla de operacionalización de variables que no se vea reflejada en las fases teóricas. ¿Entienden? No es una invención del investigador la dimensión y mucho menos los indicadores o ítems. Así es que les invito que lean en equipo, que revisen las literaturas existentes en artículos online, en tesis online, en artículos de revisión, van a encontrar muchísimos conocimientos, muchísimos resultados de investigación que les va a respaldar en sus trabajos. Los indicadores son parámetros que contribuyen a ubicar situación en la que se haya la problemática a estudiar. en la literatura ustedes van a detectar las dimensiones si es que existen o los indicadores. Si no hay si no hay dimensión si mi, repito, si mi variable es simple voy a utilizar los indicadores. Sin indicadores no podré recolectar los datos. Una vez que han sido establecidas las dimensiones de la variable todavía faltan los elementos o evidencias que muestren cómo se comporta dicha variable o dimensión. Cuando terminemos esa parte todavía no vamos a tener ningún dato porque todavía no llegó el momento de ir a recolectar nuestros datos. Estos elementos son los indicadores, aquellos que representan un indicio, señal o medida que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones. ¿Qué significa eso? Cuando estamos trabajando en la operacionalización de las variables vamos a dividir nuestra tabla en variable, dimensiones, indicadores o ítem y también podemos codificar nuestro indicable. en este caso vamos a abrir cuatro tablas. Si es una variable simple, entonces vamos a utilizar tres columnas, tres columnas nada más, vamos a dividir en tres columnas. Si es que nuestras variables son complejas, vamos a dividir en cuatro columnas. Pero aún no tenemos entonces las preguntas específicas o ítem y se llama indicadores. indicadores son lo que realmente yo voy a llevar a mi campo para reclutar los datos porque la operacionalización de las variables está más completa. Yo voy a escribir ahí mi variable, mis dimensiones, mis indicadores o ítem y mis códigos. Eso no va a aparecer cuando yo voy por ejemplo a aplicar una encuesta, no va a aparecer eso en la encuesta. ¿Qué es lo que aparece en la encuesta? Ítem o indicadores. Nada más que eso es lo que el estudiante o los sujetos de investigación van a responder. Y permite hacer medible la variable. Entonces estas dimensiones después de los indicadores o ítem es la que favorece la medición de nuestra variable. Porque una variable completa es más o menos también parecido al objetivo del objetivo general al objetivo específico. Ahí ustedes seguramente ya realizaron, elaboraron un objetivo general y de ese objetivo general desglosaron los objetivos específicos. La misma cosa aquí. Si la variable es compleja van a tener que dividir en subvariables o dimensiones. y esas dimensiones va este va a llevar al indicador o ítem. De esas dimensiones se van a ir las preguntas o el encabezado afirmativo eso ya depende de cada naturaleza de trabajo, cada trabajo, cada objetivo, cada investigador o cada grupo va a decidir si va a ser con cuestionario o va a ser en forma afirmativa el encabezado. Eso ya depende de cada cada investigador o del modelo en donde está trabajando la investigadora o investigadora. Algunos criterios para escoger los indicadores. Se debe tener el número suficiente de indicadores de una dimensión ya que hay que tener una cantidad realmente representativa de la misma pues a menor cantidad de indicadores menores posibilidades de observar dimensión total. ¿Entienden lo que eso significa? ¿Entienden lo que eso significa? Cuanto más indicadores tengo toda vez que responda a mi objetivo de investigación yo tengo que hacer por ejemplo dentro de un indicador puede haber cuatro cuatro encabezados tres encabezados eso ya depende muchísimo de qué es lo que yo quiero medir en mi investigación cada indicador debe ser fácil de observar medir o registrar a través de un instrumento o técnica también es muy importante que tengan en cuenta esto que el indicador tiene que ser lo más claro posible para que el sujeto de investigación pueda responder sin mayores dificultades a nuestras preguntas de la encuesta si es necesario se deben buscar maneras de medición específicas para cada indicador o grupo de indicadores entonces depende mucho esto es muy particular depende qué es lo que puedo medir a lo mejor en uno de los indicadores o ítems yo puedo medir entrevistando no puedo no no puedo no no tengo confianza de que en la encuesta me van a responder bien entonces decido por entrevistar por ejemplo eso ya es tiene que decidir el investigador hay que tener en cuenta que los indicadores sólo poseen una relación de probabilidad con respecto a las variables o dimensión hay que tener en cuenta que los indicadores sólo poseen una relación de probabilidad con respecto a las variables de medición esto más o menos indica que cuando nosotros recolectamos los datos todavía no sabemos si aquella hipótesis que nosotros escribimos va a ser positiva o negativa entonces estoy preparando yo para recolectar qué realmente ocurre en la investigación un momentito con permiso un momentito perdón me retiré un ratito seguimos entonces los criterios para escoger los indicadores estamos ahí nos dice el material se debe tener el número suficiente de indicadores eso ya hablamos ese número suficiente no está en ningún libro no está en ninguna tesis no está en ningún artículo cada investigador es el responsable de seleccionar la cantidad que necesita para responder a sus preguntas de investigación a sus objetivos específicos luego tenemos la última columna o penúltima porque aquel que quiere codificar su trabajo va a tener otra columna entonces este ítem o indicador se puede usar hay instituciones que usan como ítem y otro como indicador se denomina ítem a cada una de las partes unidades de información de que se componen las pruebas test o cuestionarios que son aplicados a las personas para conocer el estado o la normalidad de alguna función de la mente dice como ejemplo pone entonces el ítem se refiere específicamente a la pregunta que va a llegar al sujeto de investigación en su momento el término ítem se utiliza para evaluar en evaluación para referirse a una pregunta en una prueba de corrección objetiva entonces ítems vamos a poner cuando vamos a necesitar de que las personas nos respondan de manera objetiva las pruebas objetivas son aquellas pruebas que nada más el sujeto de investigación marca según su situación particular marca con una X o pinta dependiendo qué es lo que se le pide que haga muchas ocasiones en término español el término ítem puede utilizarse indistintamente como sinónimo de pregunta una tarea o ejercicio de evaluación puede incluir uno o más ítems entonces este ítem refiere si voy a hacer pregunta o voy a hacer afirmativo el encabezamiento de mi recolección de datos entonces aquí lo que tenemos que entender bien cuando vamos a operacionalizar es generalmente se abre una tabla porque en la tabla en el cuadro se organiza mejor si hacemos todo seguido muchas veces no en un golpe de vista no podemos percibir todo entonces tenemos que abrir tablas tenemos que abrir tablas para poder especificar bien en la primera tabla en la primera columna va a ir los indicadores en la segunda columna perdón va a ir las variables en la segunda columna las dimensiones en la tercera columna va a ir ítems o cuestionarios y en la cuarta columna va a ir código más adelante cuando estudiemos este escala Likert vamos a entender mejor a qué refiere nuestro material entonces pero no siempre no siempre está este instrumento donde tiene ítem también puede ir algún subjetivo por ejemplo cuando citamos todo lo que nos dice la literatura podemos abrir una selección más para el alumno ponemos otros porque puede ser que todo lo que nosotros citemos ahí no contemple la realidad de ese sujeto entonces le abrimos otros y ahí él escribe en ese caso esta objetividad ya puede ir un poco más hacia la subjetividad también podemos utilizar ítem cuando la respuesta de nuestro sujeto de investigación va a ser un poquito más subjetiva depende de la naturaleza de trabajos muy bien pasamos una vez construida la tabla de operacionalización el último elemento por agregar son los ítems esto va explicando ya hablamos de eso pero va explicando nuestro material que prácticamente la última parte que lo vamos a codificar ya va a ser la última columna que vamos a utilizar con los ítems ahí va a estar la pregunta repito cuando vamos a aplicar una encuesta solamente va a ir el contenido del ítem en ese papel en esa encuesta que va a llegar allá el sujeto de investigación ya no necesita mirar las variables no necesita mirar las dimensiones ni los códigos solamente va a aparecer los ítems en esa encuesta para agregar estos ítems el investigador debe estar claro qué técnica o instrumento va a emplear de eso también ya hablamos a ver a ver a ver a ver que se lleva una tilde si el investigador aún no decidió qué técnica va a emplear es imposible que haga una buena operacionalización de sus variables esto implica de qué manera va a observar o registrar cada indicador o grupo de indicadores lo cual hace más fácil la construcción del instrumento o la selección de una técnica o instrumento determinado sin que el investigador haya por eso es importantísimo el trabajo del proyecto de investigación para cuando llega a operacionalizar en el punto en el capítulo 3 se llama diseño metodológico lo que ustedes van a trabajar ahí el grupo en este caso en nuestro caso particular del segundo curso el grupo ya habrá decidido qué enfoque va a utilizar qué tipo de investigación va a utilizar y qué técnicas va a utilizar para recolectar sus datos y aquí tenemos un modelo de cómo se puede hacer estos son los códigos de lo que hablamos instrucciones esta es una simulación de un trabajo de represión de datos el encabezamiento dice la instrucción dice a continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos lee atentamente cada frase y decida la frecuencia con la que usted cree que se produce cada una de ellas marcando con X en la casilla correspondiente y aquí tenemos las alternativas de respuestas y cada pregunta tiene un código una numeración que después de la recolección de datos le va a servir al investigador sumar y colocar a cada uno en sus respectivos rangos primera pregunta normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas aquí el sujeto va a marcar si nunca va a marcar uno si es raramente va a marcar dos si algunas veces va a marcar tres con bastante frecuencia cuatro y muy frecuentemente cinco entonces después de la recolección de datos el investigador va a cargar en una matriz estos resultados y después va a contabilizar para saber para que yo sepa dónde ubicar la sumatoria de mi sujeto de investigación tengo tengo que haber abierto una matriz en mi computadora o si no tengo computadora en una hoja solamente que en papel si trabajamos en forma tradicional va a llevar mucho tiempo tengo que sumar todo este es nada más que un ejemplo tiene que haber por lo menos 15-20 preguntas se tiene que elaborar un rango en este caso tenemos cinco entonces tengo que dividir hay un ejercicio seguramente ustedes le hicieron con el profesor Florencio establecimiento de rango donde trabajamos con el límite superior y límite inferior y hay dos formas hay Likert dice que el 80% para arriba es alto excelente y el 40% para abajo es insuficiente bajo eso ya le vamos a buscar nosotros cuál es las alternativas que mejor ilumine o refiere a nuestro trabajo pero esa forma de Likert por ejemplo le da mucha amplitud a lo que es el medio el nivel medio y restringe mucho el bajo y el alto o el excelente entonces se puede dividir en 3 en 4 en 5 eso ya depende de cada investigador y su orientador entonces ACSID se trabaja con una dimensión cualitativa trabajando de esta manera con escala Likert yo puedo también hallar la frecuencia absoluta y relativa y también presentar mi trabajo a través de gráfico porque si es solo en redacción muchas veces no llama la atención y como que no tenemos hábito lector no nos va a interesar y no vamos a entender entonces los gráficos son mucho más representativos y facilita la comprensión y la interpretación de los resultados y aquí tenemos un ejemplo de lo que son la variable tenemos tenemos la variable aquí no se completó pero es una variable cualquiera dimensiones indicadores o ítems aquí ya no se puso el código porque seguramente que el investigador optó de codificar en otra parte acá se podía por ejemplo abrir otro otra columna y colocar cuánto vale siempre cuánto vale casi siempre cuánto vale a veces rara vez nunca porque se va a necesitar de los códigos para poder sumar después en cuál en dónde va va a coincidir o va a caer el nombre el trabajo de ese alumno o de ese sujeto de investigación por ejemplo consumo de drogas un ratito vamos a ver si me permite tocar este sí consumo de drogas entonces este consumo de drogas consumo de drogas es una variable compleja entonces tengo que dividir en consumo de drogas lícitas y consumo de drogas ilícitas ustedes como estudiantes universitarios de la carrera de medicina manejan muy bien que las drogas lícitas son aquellos medicamentos que compramos con prescripción médica o no el alcohol por ejemplo es droga lícita y hay las ilícitas como las drogas la cocaína la marihuana entonces ustedes manejan muy bien entonces aquí consumo de drogas no podemos nosotros no vamos a poder recolectar los datos si es que no dividimos en subvariables o dimensiones tenemos la obligación de separar y aquí según la literatura que leímos vamos a descubrir que es alcohol tabaco este medicamento también porque del medicamento a la droga cuál es la diferencia la dosis si yo voy me prescribe mi médico un medicamento y me dice tomarás cada ocho horas medio comprimido yo vine no respete eso tomé tres comprimidos ahí se convierte en una droga lo que una droga ya no es droga lícita sino ya se convierte como ilícita porque ya me va a hacer mucho daño así como hace esta droga drogas ilícitas bueno aquí podemos nosotros aumentar más este nada más un ejemplo la literatura nos va dar la perspectiva dar el panorama de cómo en cuánto yo puedo dividir otra vez mi indicador ayuda muchísimo en la lectura del marco teórico y aquí para las drogas ilícitas entonces tenemos consumo ritalina pregunta ¿verdad? siempre casi siempre y aquí como que hay tanta lista de droga entonces cada sujeto de investigación va a escribir aquí según su realidad si es que es consumidor proceso de la operacionalización de una variable simple la variable simple es mucho más así como su nombre dice es mucho menos complejo trabajar la variable va a ser índice de masa corporal definición de las variables la definición del índice de masa corporal que se aplicará en esta investigación corresponde al índice establecido por el estadístico belga Adolphe Kettler que asocia el peso kilogramos y la estatura al cuadrado de cada uno de los sujetos de investigación y aquí está la fórmula como se hace yo tengo que siempre si yo utilizo una fórmula ajena entonces tengo que especificar por honestidad científica que esta fórmula no es mía y este Adolphe Kettler tiene que ir en mi referencia en mi bibliografía operacionalización de las variables los datos referentes a cada sujeto se registran en la siguiente ficha para su posterior análisis entonces lo que recolectamos así como les dije tenemos que abrir una base de datos o una ficha para poder cargar ahí los datos que recolectamos y se puede hacer así por ejemplo el sujeto uno este se puede hacer según si yo tengo 20 tengo que abrir 20 filas dependiendo de mi necesidad entonces ahí está el sujeto el peso la estatura la estatura al cuadrado cómo se va a hacer la medición y qué rango yo establecí acá tengo que poner si establecí en 4 tengo que ubicar acá en 4 y cómo están cómo se se va a trabajar si por ejemplo hace 7 puntos donde voy a poner si es alto bajo medio ya depende de cada de cada investigador y aquí están los rangos bajo peso rango normal sobrepeso obesidad y aquí está cómo vamos a hacer aquí coloque esto porque yo no soy experta en estadística entonces cuando está así este es menor que creo que yo no manejo muy bien pero así se representa el tengo que poner todo esto cómo utilicé esto este menor o igual que mayor o igual que yo puse nomás esto porque yo sé que la mayoría de ustedes también no son no son expertos en estadística entonces les puse aquí para que qué significa esto vamos a decir y para entender entonces esto sobre esto trabajan muchísimo los estudiantes instrumento de medición cuáles son los instrumentos con que yo cuento en la investigación científica puedo trabajar con la encuesta que tenga preguntas abiertas o cerradas puedo trabajar con una observación ficha de observación según la guía de observación entrevista a partir de la guía de la entrevista experimento pedagógico de laboratorio prueba o test tengo yo estas posibilidades y a lo mejor hay otras posibilidades también grabación por ejemplo fotografías depende de la naturaleza del trabajo requisito del instrumento de medición esto es importantísimo que ustedes tengan en cuenta cuando están elaborando sus instrumentos de evaluación primero la confiabilidad ¿a qué refiere esa confiabilidad? refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados refiere a la confianza que se tiene a los datos recolectados debido a que hay una repetición constante estable de la medida esto se hace por ejemplo se le aplica a un grupo pequeño sujeto de investigación dos veces hay que analizar esos datos y tienen que dar un resultado muy parecido o próximo para que ese nuestro instrumento tenga la confiabilidad que realmente se entendió el instrumento de medición y se pudo responder sin problema validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir entonces cuando nosotros vamos a medir a nuestro sujeto de investigación tenemos que siempre tener a mano los objetivos de investigación porque para valer nuestro instrumento tenemos que recolectar realmente aquellos datos que va a responder a nuestras preguntas y objetivos de investigación ejemplo un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria una prueba sobre conocimiento de historia debe medir esto y no conocimiento de literatura histórica entonces a mano de nuestro objetivo a mano nuestras variables para que tenga concatenación nuestro instrumento de medición con nuestra hipótesis con nuestra variable y con nuestros objetivos requisitos entonces tiene que ser confiabilidad validez objetividad objetividad refiere a que el instrumento sea permeable mínimamente a la influencia de los pensamientos y tendencias de los investigadores eso también ya revisamos nosotros confiabilidad y validez ahí repitió de mí bueno entonces esto ya vamos a sacar o no dejamos otra vez la objetividad quiere decir que si yo recolecto datos y me doy cuenta de que no me favorece o no favorece a la institución a donde estoy investigando y quiero cambiar entonces ahí perdió la objetividad del trabajo porque ¿qué es lo que queremos en una investigación? descubrir la realidad de una de una institución de una partecita de la realidad para que documentemos esa realidad y si hay problemas para que alguien esa institución o o o o un un colegio una escuela una universidad pueda solucionar sus problemas en función al resultado entonces la objetividad no tiene que ser este sesga sesgado el estudio por el investigador jamás si se sesga no vale esa investigación hasta aquí nuestro trabajo les invito a que lean y relean esta clase vean porque es muy importante para el momento que ustedes van a elaborar sus instrumentos de investigación que primero tienen que hacer la operacionalización y esta operacionalización tiene que apuntar hacia los objetivos y hacia este las hipótesis porque más adelante cuando terminemos nuestro trabajo cuando lleguemos al resultado vamos a tener que comprobar nuestras hipótesis que tengan un buen resto de jornada de la